¿Qué mierda es el pebetero ardiente? ¿Qué? No hubo ítem, boludo, pero eso no veo Pebetero ardiente ¿El cómo? ¿El petero? ¿Qué? Pebetero ardiente se llama, boludo El petero hambriento El petero hambriento El petero hambriento, boludo, ¿qué mierda es eso? El petero hambriento, boludo, boludo, boludo Le damos Con precisión, como un metrón Bien, derro la carcena, tiene maná Apenas jugamos, tiramos Ponemos fin a esta risonancia ¡No! ¡Boludo, eso me lo sacaste! ¡Brioso! ¿Cómo me lo sacaste, boludo? ¡Boludo, básico fue, boludo! ¡Sí, ya sé! Yo ve el rayo de la zona que iba ¡Wiii! Primero allá ¡Bich! 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 ¡H hatos! ¡ wykon! ¡Hai a neos! ¡Garick! Matarás ¡Este chorto! ¡Morirás �castos! ¡Nooooow! ¡Ana buenasex! ¡¿Te importa?! ¡Nooo! ¡Noooo U2 ¡Bueno! No Nasa dijiste que me ibas a cobrir Nasa Esta riezo no, si no le importo nada Oh la puta Dios No, mia, 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 la concha de su madre Se lo merecia, boludo Que tenia que ser mi puta Ah, puto le pierdan Cayo Vamos a agarrar las vienes, puta esta Buen Joder, botan No, tampoco son No hacen alguno Acá atrás, la vienes, la vienes No, está por acá Alterrió un blitz acá, no? 令ers Ministro de juke Modio no lo entro, no lo entro Muy buena, muy buena y... ¡La concha de esta madre! Pero no le pegué la vaina, boludo, está recontra fit Vaine de mierda ¡Le saco a dos! ¿Por qué no pullean, boludo? ¡Me están cargando! ¡Porque están clavados en la torre! ¡Tienen dos menos, boludo! La vaina y Elicina están en top, ¿por qué no pullean? ¡Porque el naso se fue a ayudarte, boludo! ¡No podemos hacer nada de decir nada más en tira! ¡Dale, naso, la puta madre, que los parió! ¡Ay, vino la vaina! ¿Quién quedó? Eh, el baton ahí es que te va a contestar, boludo ¡Tenieron todos, boludo! ¡Tenieron que hacer una decisión! ¡Tenieron que se metí en el barrio! ¡Ah, están a solfita! ¡Boludo de la concha a su madre! ¡Están diciendo que vayamos todos por mí! ¡La cara de verga esta va por top! ¿Qué onda? ¡Le saqué a dos! ¡No pullean, boludo! ¡Me están cargando! ¡La vaina y Elicina estaban en top y no dijeron una chota! ¡Y si top está pulleado, dejalo que pulleen! ¡Tenemos que ir todos por mí nomás! ¡No sepa que te vas solo! ¡Y sabés que vaina está re fideada! ¡Hasta a mí me rompe el orto! ¡No sepa que te manda solo hasta allá! ¡No le demora, boludo! ¡No le demora! ¡Fua! ¡No, basta, flash! ¡Nazo, bultea a tres! ¡Y ya le tiro la ulti yo! ¡Pero ya, boludo! ¡En torre vamos! Voy a estar, eh! ¡Mira, mira, mira! La vaina es muy mal, boludo! ¿Yo? ¡Si! No tenías que haber ultiado a la vaina Si la vaina aparecía por el costado nos mataba a todos, boludo Si para mí la tenías que haber stuneado a todos estos A la vaina, a la vaina Buena A la mierda, vamos, vamos Bien, eh, por bot, no? Está todo pushado, venga, venga, venga Bueno Hola, concha Estos están re-regalados, boludo Salió la vaina, vale, vale, vale Dale 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 Salió la ulti, chuca Bien, se regaló ese, bien, 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 bien Salió la vaina, salió la vaina Ahí salió la morgana No, guarda, que te encanta No, vaya No, vaya, a donde van, boludo No, a donde fuiste, boludo Está la cabrón, eh Está jodiendo, está jodiendo Ahí van para allá, así que hay que defender la base, nada más Adagio, invocador Han muerto una vez, moró Rally contra Rally, guiaron No, es que no sé para qué fueron ahí, no entiendo ¿Estamos todos nerviosos o me parece? Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, chuca Al PIS pueden darle, eh ¿Eh? Al PIS PIS A vaina, 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 vaina Uy, lo que saca, boludo Buena, buena Buena ¿Qué es nada tan nervioso? Jajaja Chau, boludo Chau 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 Tu inhibidor se regenerará Hay que hacerla bien, buen foco y listo Bueno, se debe regenerar el inhibidor No vayas, no vayas No vayas Hola chulo Buena, bien, 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 bien Vayne, vayne, vayne Me queda algo en la vaina, boludo Es el hijo de puta Vamos, push in mid, push in mid Que hinchera con chuga esto No, venga, venga, venga Corre chuga, corre, corre, corre Ya tenemos que seguir todo derecho Vamos, vamos, vamos Derecho, derecho, derecho Yo también, yo también Plantar, naso, plantar, 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 plantar Vamos, carajo, boludo Dale Morgana, igual no pasa nada Vamos, tengo que utilizar Plantar, plantar, plantar Jugamos la derecha, derecha Oh, bueno Vamos, loco Epic win, epic win No dicen nada, los peces Vamos, macho Uy, boludo Subtitulado por Jnkoil